Vamos con Mónica Guzmán, ella practica bike trail de Girardot, Cundinamarca. Bienvenida a Mónica de Elite Sports. Muchas gracias por invitarme, saludos a todos del programa. Queremos conocer un poquito de Mónica, como arrancó en el bike trail, ¿qué hace Mónica? Bueno, yo tengo 25 años, llevo 3 años practicando trial e inicié en noviembre del 2010, una mañana que me dio por seguir a un chico que estaban invitándole clase, uno a todoterreno y empecé a hacer lo que hacía el chico y como que hacía mejor que él y me dijeron, bueno, tiene potencial. Me prestaron la cicla de trial en la tarde y bueno, funcionaron las cosas y de ahí tomé la decisión de practicar este deporte. Ahí arrancó la historia. Ahí arranca la historia. Pacho, ¿cuántos récords tiene? Bueno, Pacho tiene dos récords subiendo a la Torre Colpatria, uno de 12 saltando personas que fue mil, una a una, el segundo fue mil cuatrocientos cuarenta y una, tiene récord de equilibrios de doce horas estando quieto en una bicicleta sin, en un cuadro uno por uno, tiene doce horas, quince horas y dieciocho horas. Bueno, hago esa pregunta, Pacho, porque ya arrancaste detrás de él, ya arrancaste con el récord de subida de escalas de una mujer. Sí. Primera mujer en hacer eso. Sí, primera mujer en el mundo haciendo un Guinness subiendo un edificio. ¿Cuántos escalones subimos? Bueno, subí mil veinticinco escalones en cincuenta y cuatro minutos. Pero tengo entendido que el edificio no daba para los mil veinticinco, ¿cómo fue la cosa? Sí, no, no, el edificio tiene cuarenta y un pisos de los cuales acumula novecientas ochenta y ocho escaleras, o sea, no cumplía para hacer el Guinness, entonces bajé un piso, bajé al piso cuarenta, retomé el cuarenta al cuarenta y uno y ahí es donde acumuló mil veinticinco escaleras. Primer récord para Mónica. ¿Qué sigue para Mónica? Bueno, yo creo que seguir haciendo récord en subida de escaleras, que no es tan difícil, es más físico y mental que otra cosa. Yo creo que voy a seguir por este camino de los récords. ¿Cómo fue tu preparación para Mónica? Bueno, yo me preparé desde diciembre cuando me llegó la invitación de si quería subir el edificio, me preparé desde diciembre trotando en las mañanas y cuando no había sol, porque mi entrenamiento fue en Girardot, ese calor tan tremendo, me tocaba en las tardecitas donde no hubiera sol, dedicarle dos horitas subiendo escaleras, trotadas para tomar el aire, o sea, controlar el tema de ejercicio de respiración y ya subí a escaleras para controlar los dolores de las piernas y de las manos. Cuéntanos la aventura de México. Bueno, el evento fue el 14 de mayo de este año. Fueron dos eventos, competencia y Guinness record. En la competencia fueron 12 mexicanos, un estadounidense y yo, la única mujer, una colombiana. Iniciamos a las 9 de la mañana el evento saliendo élite, élite que salía a las 9 de la mañana, cuatro participantes, cada participante salía cinco minutos después del otro. Teníamos solo cinco minutos de cada participante. Salió avanzados, que fui yo, arranqué del avanzado, arranqué de primeras. No me rebasaron, como dicen ellos, o sea, pasarlo a uno, porque sí hubo rebase en el campeonato, pero a mí no me rebasaron, porque en mi categoría pues ninguno subió, sino solo yo. Y en principiantes subieron de cuatro, subieron solo dos. Y en élite sí subieron todos. Empecé a subir, subir a subir. En el piso 20 me llegó unos dolores que en mis entrenamientos nunca me habían dolido, nunca me habían salido. Llegó un punto que en el piso 20 paré y dije, no puedo. Me dolían las dos manos, las dos muñecas, que eran las que me ayudan para poder ir jalando y jalando. La planta del pie, por los pedales, me estaba doliendo muchísimo. Entonces paré, ahí descansé más de lo que tenía que descansar, porque pensé que no iba a poder. Llegué a un punto en que dije, quiero bajarme de la bicicleta, quiero bajarme, no quiero más. Pacho iba conmigo y me decía, amor, sí se puede, sí se puede. Es más demente, no piensa en dolores, los dolores se van, los dolores no hay. Y los que iban conmigo, los camarógrafos y los que iban grabándome para la prueba del video de Guinness Record, me hicieron un apoyo muy grande, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y me comendé a Dios, Dios mío, ayúdame, no me deje pensar en los dolores, yo sí puedo, yo sí puedo. Bueno, me llené de mucha energía y mucha fuerza y empecé a subir, a subir. En el piso 39 se me durmió el pie, no sentía el pie. Yo le decía, amor, no siento el pie. Me dice, nada, ya, estamos en el 39, dale, sí podemos, sí podemos. Entonces volví otra vez a no pensar en mi pie y seguí subiendo, seguí subiendo, seguí subiendo. Llegué al piso 41, me pararon el cronómetro para ver cuántos minutos hice y toda la gente allá gritando, los deportistas, la gente que estaba arriba, los familiares, los periodistas, gritando, hey, ya, falta un piso, falta un piso. Se me olvidaron los dolores. No sé qué pasó con mi pie, no sé qué me pasó. Bajé, subí rápido el piso, desde 40 al 41 lo subí rápido. Llegué allá, no me quería bajar de la bicicleta, quedé así con la bicicleta, no quería bajarme. Cuando me bajé, bajé toda como, o sea, los dolores llegaron en ese momento cuando bajé los pies al piso y no quería aire, quería una silla, quería sentarme, quité, me tocó quitarme el tenis porque no lo sentía, no sentía, me hacía masajes, me lo movía, me lo movía, me dolía muchísimo. Bueno, ¿ese trabajo mental lo venías haciendo o simplemente fue circunstancial? Sí, lo que pasa es que cuando subí, cuando fui a terminar mis entrenamientos, lo hice en la Torre Colpatria, subiendo, Pacho me decía, si sube la Torre Colpatria, sube el río y sube cualquier otro edificio, porque ahí es donde usted va a entrenar su tema de respiración, tema de cansancio, tema de dolores, que los dolores eran el pie y mi muñeca lesionada, no más. ¿Ah, ya ha traído la lesión? Sí, la lesión la traigo hace un año, pero no dolía tanto, me dolía mucho, pero cogía y paraba, hacía equilibrio, la descansaba y volvía y retomaba. Pero en el Hotel Río sí fueron dolores tremendos, o sea, las dos manos, los pies, o sea, llegaba, dolores que sí me tocó en ese momento, hacerlo mentalmente, o sea, ahí fue donde no lo venía planeando, sino en ese momento tocó hacerlo, porque ya no era una sola mano, sino las dos. Y además, en la dormida del pie, que tampoco la tenía contemplada en mis entrenamientos, esa dormida que me salió. El entrenamiento en el piso de Colpatria, ¿cuántos pisos? 50. 50. ¿Y allí en el hotel? Era 41, pero tienen las mismas escaleras. Colpatria tiene 989 y el Río tiene 988. Ya. Entonces... Por el diseño arquitectónico, pues... Por más vueltas quedaban en el piso, o sea, hay más escaleras dando por piso allá que acá, entonces completaban la misma... Volviendo a lo mental, la circunstancia te llevó a... a subir con la mente, porque es que no fue... no hacerle caso al cuerpo y subir. Eso... eso se venía preparando desde el inicio, porque Pacho me decía, desde que subo al primer piso, va a estar cansada, va a salir cansada. Entonces, la mente tiene que estar siempre concentrada. Yo creo que era más concentración y... desde el inicio. Pero en ese punto, no sé qué me pasó, me desconcentré. Pensé ya mucho en los dolores. O sea, me transporté a los dolores. Y creo que me desconecté en ese momento. Yo cuando ahí empecé, no puedo, no voy a poder, no voy a poder. Pero los alientos y los gritos, porque Pacho me gritaba, no de rabia, sino... ¡Sí se puede, amor! ¡Dale! ¡Sí se puede! Entonces yo creo que me transporté y dije, no puedo quedarle mal a Colombia, porque... O sea, también venía mi país ahí atrás, que era también completar un Guinness Record y decía, si bajo pie, pierdo mi Guinness, no pierdo la competencia, no pierdo mi Guinness. Porque la competencia uno tenía posibilidades de bajar pie. Pues tenía una penalización, la bajada del pie, pero no era nada del otro mundo. Pero yo quería hacer los dos eventos en el mismo día. Entonces, no... Si la mente me tocó volver a retomar, volver a concentrarme para poder lograr lo que se hizo ese día. Y se hicieron dos cosas muy buenas, el campeonato y el Guinness. Bueno, eres la primera mujer. Además. Gracias. Gracias.